desde que tienen tres años, cinco, ocho, diez. Y eso te lleva a que el mundo gira a otra velocidad. Lo que es un rollo es la vida real, que va muy lento, muy lenta. Muy lenta, es un rollo pasatero. A la velocidad normal va un Fórmula 1. Vas de carreras en la velocidad normal. Por eso es muy complicado de trasladar a alguien normal el decir, ¿y cómo puedes frenar en el metro 102 y no en el metro 102 y a la vez la siguiente vuelta en el 101 y sabes que estás frenando un metro más tarde y llegas a 330 por hora? Joder, porque es la velocidad normal. Es la velocidad de mi vida. Hay niveles, pero en general todos. En general todos saben más o menos dónde está el otro tío, si te saca una décima por detrás porque tienes referencias visuales. Ves mucho. Ves mucho. Fernando es la guinda, ¿eh? Pero sí, es algo más habitual de lo que parece porque la vida normal va a 300 por hora.